El motivo de la convocatoria era intercambiar entre el presidente y los legisladores y eso ha sucedido, una serie de ideas y se han tomado una serie de resoluciones que queremos compartir con ustedes. La primera es, se constituirá una mesa de coordinación como se había ya solicitado en reiteradas oportunidades por varios partidos políticos que integran la coalición de gobierno una mesa de coordinación que estará integrada por los coordinadores parlamentarios de cada partido que integre la coalición y por el Poder Ejecutivo actuará como representante en todas las reuniones el secretario de la Presidencia de la República, el doctor Delgado. De esta manera lo que se está logrando es ponernos de acuerdo en un reclamo en una solicitud que se había ya realizado en varias oportunidades que tienen como objeto el facilitar el trabajo, el intercambio de información y la coordinación parlamentaria y del Parlamento con el Poder Ejecutivo. A partir de eso, en realidad, esto es producto, entre otras cosas, de las buenas noticias que todos los días se están conociendo en cuanto a la rebaja de los casos de contagio y de disminución de la pandemia, lo que va a permitir entonces reuniones presenciales más asiduas y con mayor intensidad. Ese es el objetivo central de esta coordinación que tendrá carácter parlamentario y que también tendrá carácter de la coordinación entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. ¿Algún comentario que harán el senador Coutinho, el senador Manini y los diputados Peña y Posada también al respecto? Así que los escuchamos. Bien, una mañana de muy buen trabajo. No es novedoso para la coalición esto. Lo hemos hecho con el presidente de la República en varias etapas de lo que va el gobierno en coalición. Ha sido siempre muy productivo para la ley de urgente consideración, en donde desde el Parlamento se pudieron hacer muchos cambios y aportes, sin traumas. Ha sido así también para el presupuesto, ha sido para la pandemia y ahora en esta nueva etapa nos juntamos a coordinar como gobierno y principalmente lo que hablábamos en forma reiterada con todos los legisladores de los cinco partidos que la integran es trabajar coordinados para no cambiar lo que está bien. Y nosotros creemos que la ley de urgente consideración está bien y vamos a ir en esa línea para defender cada uno de todos los artículos que nos lleva unidos desde que creamos el Compromiso País cuando nos unimos para ganar el Balotage el último domingo de noviembre del 2019. Así que en esa línea vamos a trabajar, vamos a coordinar para los partidos de la coalición que estábamos planteando la mesa de coordinación para poder trabajar en conjunto con el Ejecutivo de otra manera o con otro sistema. Hoy nos llevamos esta muy buena noticia que nos da el Presidente de la República de que empieza a funcionar ya la próxima semana. Senado Maneni. No hay mucho más para agregar, simplemente que entendemos positivo estas instancias de coordinación. Es bueno para actuar en conjunto, para no duplicar esfuerzos, para potencializar las capacidades que cada uno tiene. Por supuesto desde la perspectiva de que somos partidos diferentes y cada uno tiene su impronta y hará su énfasis en cada aspecto que entienda conveniente a los efectos de transmitirle a la gente cuál es nuestra posición al respecto de los temas que se están tocando. Así que por ahora simplemente eso, creo que es una instancia positiva para la coalición, un paso adelante que creo que va a redundar en un fortalecimiento de las relaciones intra coalición.